Ahora vamos a ver cómo construimos el símbolo del Yin-Yang de una manera precisa milimétricamente. Vamos a crear un círculo, pulso CTRL-SHIFT para arrastrar de manera diagonal, no en vertical, no en horizontal, en manera diagonal para crear un círculo perfecto. Listo, a este le voy a dar un gris oscuro, ok, ahora voy a pulsar CTRL-D de dado para duplicar y a este le voy a dar un gris más claro. Voy a pulsar CTRL-SHIFT y uno de los diagonales y reduzco un poco, muy bien. Ahora el de abajo lo voy a renombrar como círculo de fondo y lo voy a bloquear. Listo. Ahora de este círculo voy a hacer otra copia, CTRL-D y a su vez voy a hacer otra copia, CTRL-D y a este le voy a dar un color casi blanco. Y habilitado Snapping, el icono de imán aquí, y que estén habilitados de menos estos, me interesan los puntos centrales y de rotación, así como los tangenciales. Voy a pulsar este tirador diagonal, CTRL-SHIFT y, no mentira, suelto SHIFT, nomás CTRL y me va a decir cuando esté al centro, ahí está, el centro del diámetro del cual emergió esta copia, y por arriba está en teoría también en el centro del... Ahí está, centrado. Hago CTRL y la rueda del ratón para comprobar que esté al centro, muy bien. Ahora voy a duplicarlo, CTRL-D, y le voy a dar un color negro, y lo voy a contraer a candado, para que se contraiga de manera proporcional, CTRL-SHIFT y arrastro, estoy viendo acá arriba, aquí en estas casillas, más o menos la medida, quiero que quede como... en un 3.5. 3.531, está bien. Ahora selecciono el de abajo, SHIFT, clic, pulso en ellos y barra espaciadora para duplicarlos, CTRL y arrastro hacia abajo, y listo. Quedan tocándose de manera tangencial, con su copia, tanto arriba como con el grande. Ahora, este le voy a dar a un color blanco, voy a pulsar SHIFT y clic en este, los voy a agrupar, les voy a dar el nombre de... ojos. los voy a bloquear, y los voy a ocultar de la vista. Muy bien. Ahora, tenemos dos círculos grandes, estos, y estos dos círculos, cuatro en total. Vamos a ocupar veamos, veamos, voy a duplicar este. CTRL-D quedó arriba del del grupo de ojos, lo voy a pasar por debajo del grupo ojos, para que quede ojos arriba. Muy bien. Este lo voy a esconder, el último que creamos, y ahora vamos a crear también uno de los negros, de los grandes, estos lo voy a esconder, quizás el de abajo. Ahora voy a seleccionar todo lo que está visible, voy a pasar al constructor de formas, y voy a hacer clic, y clic, y afirmar. Bien. Ahora le doy operación booleana CTRL-MAS y le voy a dar el color negro. Muy bien. Ahora lo oculto y muestro los que estaban ocultos. Muy bien. Nada más que me hace falta este es el ojos, este es el de arriba, este es el este le voy a renombrar como JUNG. Muy bien. Y este es uno de los grandes. Ok, me hace falta uno de estos, así que voy a ocultar el JUNG. selecciono este, hago clic, y pulso barra espaciadora, y arrastro hacia abajo, ahí está, tangenciales, mientras esté snapping. Ahora selecciono todo, constructor de formas, y ahora elijo este y este, confirmo, voy a operación booleana, control más, le voy a dar el color blanco, muy bien, y ya tengo este, le voy a renombrar JUNG. Ok, muestro ojos, y muestro JUNG. y el círculo de abajo, le quito el candado para seleccionar, y le voy a dar un gris un poco más claro, para que se distinga, ahí está, y pongo la rueda del ratón aquí, mientras giro, para adelgazar, ah, no, mentira, es un relleno, no es un no es un trazo, contorno, a lo que me refiero es esto, ven, es esto, ok, entonces, simplemente, desactivo snapping, para que no tenga tantos problemas, pulso aquí, control shift y adelgazo según sea lo que quiero mostrar, muy bien, ya solamente nos resta desagrupar los ojos, control shift g y pulso los colores, o mejor dicho, negro con negro, operación booleana, control más, blanco con blanco, operación booleana, control más, y listo, ya tenemos tres vectores, ying, yang, y el contorno que forma el círculo de abajo, de esta manera, hemos creado un ying yang, utilizando las herramientas de snapping, constructor de formas, y duplicar, muy bien, eso es todo, un un círculo, en el círculo, en un círculo, círculo,